Baby, ¿quieres casarte conmigo? Mira, ¿quieres casarte conmigo? Uno de esos hubiera querido yo, mira, en aquellos tiempos. Pero si en tu y el que te compré fue el mejor que ese. Oh yeah, hasta lo de los pajecitos tienen ahí. Mira de bautizo, está lindo. Hay ropa bonita aquí de bautizo, de confirmación, de comunión. Está bonito. Ya les había mostrado en otro canal que tenía antes. Eso está bien bonito. Este mall está bastante bonito porque en este mall hay muchísimas, muchísimas cosas. Y está aquí cerca de donde nosotros. Aisaya, ven. Mira, ya venden. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Miras vete que Alan andaba en Mario y por allá lo tiró Este es un museo de Kea ¡Gracias! ¡Ay! ¡Qué histórico esto! Lástima que yo no me sé la historia pero aquí les ando enseñando Story Hunt Dice Name Ok les voy a mostrar aquí Name, Army Kitchen Car U.S. Y eso El año que fue construido fue en 1953 La cocina de carros del Army fue parte de la ambulancia de trenes la ambulancia de trenes fue usada para transportar eh soldados heridos en el tiempo de antes de los eh ¿Cómo se dice vos? de los aviones de 1960 y y esta pues parte es la cocina que les mostré y pues vámonos hijos que ya es tarde y viene la tormenta ahorita vamos a ver ahorita vamos a ver si podemos comprar el ticket para subirnos al tren mmm vamos tenemos que entrar al book store que es allá adentro y ahí hay bolsón mira ¿te gusta? ¿no te gusta? no mira ese rompecabezas la dejas la dejas la bonita oh el libro mira para lonsitos y el libro ah y esta tiene aquí mira cuanto lo vi la dejas ahí esta donde podes comprar el ticket o tenes que comprarlo en línea ahí esta en línea yo lo he comprado en línea por la razón de la pandemia y pues ahorita va a venir el viaje que se fue y pues lastimosamente no me voy a poder subir al tren porque no lo tengo tengo que comprar el ticket en línea niños hacia allá vengase así que hasta ahí mis amores bye ahí los vamos a tomar en la foto vengas vengas dijo mi amiga que se marea con la cámara la Sonia Beltrán vengas Osorio dijo que se marea con tus tomas de de video vengas vengas no cuando vos tomas el video dice vengas 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 ahí tienen a la chita bien consentida la tienen sinvergüenza eso me gusta vengas ahí me puso dos coras vengas 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 Allá viene Ahí ¿Te va a asustar el tren? ¿Te va a asustar el tren? ¿Te va a asustar el tren? Ahí toda la gente le va a decir hola a usted Mire Hay una mujer me dice algo y yo no lo entendí Me hace Adiós les digo yo a todos Adiós Adiós Y Bayron recogiendo las cuerdas ¿Las aplastó Bayron? Sí Ya se la llevó yo creo el irmán Una fronada me da ¿Eh? Joder Déjame ponerle ahí una foto Oh my God ¿Cómo lo dejaría uno usted? Mire las coras que puso él ahí La voy a traer y se la llevo Guau Esa no me la sabía ¿Aquí está Bayron? Ahí está Mira Mira Guau Ey cómo lo dejaría uno jebolado ¿Ah? Dime bueno ¿Quieres ver? ¿Quieres acá? ¿Qué? Mire usted Son los negros aprazados ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Quieres darle una a esta? ¿Quieres ver? Si hubiéramos puesto un mapa Esta si quedó medio ¿Y usted cree que sigue siendo Cora? Ya no va No, ya no Ya no la agarran No, ya no Mira Usted es el alien y le es Cora aplastada por el tren histórico Histórico Entonces mis amores Vámonos para la casa Repos Luizongo decía adiós Despedite Despídase pues Diga adiós Adiós Así de simple Adiós Hasta la próxima Cora Subtítase